Strictubers, hace unos años yo hice una cesta así con asa y bueno y nada me aburrí de verla como ustedes saben dedico estos videitos así a redecorar, a restaurar y es una cesta bueno que está hecha de papel que tiene un asa y en este tutorial lo que yo voy a hacer es redecorar, restaurar esta cesta de asa. La verdad es que después de pintarla al final no me gustó tanto pero quise compartir con ustedes para que ustedes me den su opinión, así es que no se lo pierdan. En esta ocasión yo lo que voy a hacer es redecorar y repintar esta cesta que ustedes ven aquí, yo la hice hace mucho y bueno lo que yo voy a hacer es decorarla con estas flores que yo he hecho en el canal, bueno es simplemente hacer tres pétalos y pegarlos, como solo tengo una de estas grandes yo lo que voy a hacer es formarla ahora. Entonces para esto como ustedes saben esto son masa de papel y entonces pues le cuesta muchísimo pegar, así es que lo que yo voy a hacer es ponerle primero pegamento a la pieza, le pongo así masa de papel así como ustedes observan en toda la pieza para que se pueda pegar y no se despegue, ¿vale? Luego le pongo pegamento puro así y luego la coloco y al lado le voy a colocar también la pieza pequeñita. Espera un momento, espera un momento, espera un momento, vamos a detener el vídeo de allá abajo al botón de abajo, por favor, y dadme un me gusta. Bien, una vez que a esto se le ha secado la masa de papel que le he puesto a las flores, lo que yo voy a hacer es darle una capa de pintura blanca a esto. Oye, ¿y por qué no detienes el vídeo y te suscribes? Ahora es en el botón de abajo en donde dice suscribirse, pero además tienes que darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo subo un vídeo. Bien, luego que a esto se le ha secado la pintura blanca que le he dado, lo que yo estoy haciendo ahora es aplicarle una pátina, es un color oro rico, este que ustedes ven aquí, y nada, como ustedes saben, la pátina primero la aplicamos y luego la retiramos con un trapo. Así es que tenemos que tener un trapo y además el pincel que utilicemos para hacer esto, tiene que ser un pincel que esté viejito ya, que no sirva mucho porque se maltrata mucho con las pátinas los pinceles. Así es que nada, lo que yo voy a hacer es aprovechar esta pintura, bueno, más que aprovechar, es como quien dice ya, pues gastarla para que no se me... bueno, ya se me había dañado. Le puse un poquito de... creo que fue de alcohol y me quedó así de líquida. Y lo que yo voy a hacer ya es pintar la cesta, bueno, como quien dice, darle una repintura, aunque sí que es verdad que voy a dejar todas aquellas partes que están oscuras, las voy a dejar tal cual, pero voy a pintar esta cesta así, o sea, con todo y su pátina, ¿no? La pátina se va a ver, también se está viendo, pues, la pintura de fondo, se está viendo casi todo, ¿no? Pero le voy a dar esta pintura así sutil que como ustedes ven queda así casi transparente, porque ya no está bien, no está como debe de ser. Es una pintura dorada que me... bueno, que con esa mezcla que le he hecho me queda así. Es una forma de aprovechar nuestra pintura que aunque ya no nos valen para pincel seco, pero sí nos valen para pintar otra vez otras cosas. A ti, sí, sí, a ti. ¿Qué te parece si detienes el vídeo y compartes este vídeo con al menos cinco personas en tus redes sociales? Estas flores, para resaltarlas un poco, yo las estoy pintando con otro dorado, un dorado que está bien. Bien, para decorar un poquito más las flores, yo le voy a poner estas purpurinas, esta purpurina con gel, son glister, y nada, la voy a poner, a ver si se distingue un poco. Nada, le voy a poner así, a ver cómo se ve cuando se seque. Bien, mis strictubers, como ustedes han podido observar, esta cesta que yo he redecorado de asa con asa, o sea, esta redecoración de cesta se hace muy fácil, es muy económica, muy decorativa, y además es útil. Está hecha con papel. Yo en el canal tengo muchísimos tutoriales de cómo se hacen las cestas de papel, pero si ustedes no tienen, ustedes van al buscador, ponen, si es del móvil, tienen que poner, desde el móvil tienen que poner manualidades street y ponen cestas de papel. Pero si es desde el ordenador, le va a salir una lupa, y en esa lupa ustedes pueden poner cestas de papel, y le van a salir, tengo un montón de cestas de papel. De toda forma, le voy a dejar un enlace, le voy a dejar alguna recomendación de cesta de papel, así es que nada, estén pendientes a todas estas recomendaciones que salen. Nada, yo la pinté de esta manera, me gustaría saber si hubieses ido tú, de qué color lo hubieses pintado, cómo lo hubieses redecorado, qué te parece a ti esta redecoración. Tú eres de las personas que te aburren de ver las cosas así, del mismo color. Es yo que me aburro cuando tengo mucho tiempo viendo lo mismo. Nada, me gustaría pedirte que te suscribas, que lo hagas, que es gratis, que me regales un me gusta, que compartas el vídeo con al menos 5 personas, y que comente las preguntas que te he hecho. Muchísimas gracias por tu apoyo, recibe un besito, un abrazo con apretón, así un apretote con apretón, y nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye. No te olvides comentar contestando las preguntas que te he hecho.